Y muy buenas chavales, espero que estén muy bien, pues os traigo muy buenas noticias, bueno no tan buenas para mi Así que nada, vais a ver lo que me ha pasado chicos en GTA Online, llevo como dos semanas sin conectarme yo En esta cuenta, y hoy pues entré finalmente y lo que ha pasado es lo siguiente, vale Como veis aquí tengo lo del mod menú, para poner dinero y todo el rollo, vale Ahí está lo del casino, lo del esto, en fin, hay un montón de cosas para hacer, vale Y eso es lo que tenía planeado esta noche hacer, es esto, a ver donde está Que os lo enseño, vale chicos, en un momento Estoy buscando una opción que había, que por lo visto que le han quitado o algo Pero bueno, lo buscaré bien, bueno lo que tenía pensado hacer, porque tengo dos mod menús Es regalar dinero esta noche en PC, bueno si, que no se porque he entrado ahí Pero si vamos al online, creo, a otras opciones Aquí empiezan a soltar dinero, pero aquí no estamos en el online, entonces no sale, vale Pero bueno, es lo que tenía pensado hacer y justo quería entrar para hacer unas pruebas y tocar unas cosas Y nada, me encontré con esto que vais a ver ahora mismo, vale Ahí está jugar, adelante Y lo que todos esperamos Es lo siguiente Ha sido suspendido de Grand Theft Auto Online hasta el 21 de noviembre 2020 Además tus personajes de Grand Theft Auto Online se reiniciarán, volver a Grand Theft Auto 5 Y esto por qué chicos, vale Os preguntáis por qué, no es por los trucos, vale No es por duplicar, ni por hacer trucos de nivel, ni nada Porque en PC ni siquiera he hecho eso, ni siquiera hago duplicar, ni siquiera hago lo de nivel Y esto es por el mod menú, vale Porque a veces yo lo uso con buena intención en las sesiones públicas, vale En las sesiones públicas, regalando dinero, pongo ahí un mensaje en el chat Pongo aquí dinero gratis o dinero gratis o algo así Lo pongo a veces en inglés, a veces en español Y nada, viene gente hacia mí y empieza a tirar bolsas de dinero Y hay gente que no sé por qué, pero lo hacen porque sí Por joder o lo que sea, porque no les parece bien que hagas eso Y lo que hacen es denunciarte, vale Pero una vez te denuncian, una vez te denuncian Lo que hace Rockstar es ver la partida Vale, por ejemplo ahí pone Está usando mod menú Está haciendo algún truco Está haciendo, vale Si vais a la opción de denunciar cualquier persona en el juego Os salen unas tres o cuatro cosas que podéis marcar Y decir lo que está haciendo Para nosotros espero que no lo haga nadie para nadie Pero es lo que hay chicos, vale Que alguien ha puesto la denuncia o lo que sea Y pues pasa eso Que Rockstar lo que hace es ver la partida otra vez Ver lo que hacías Y poner pues eso Que si hacías algún mod menú o regalabas dinero o lo que sea Pues te pillan, vale Al juego no sé qué le pasa ahora A ver si tengo algo activado el mod menú Aunque creo que no Vale chicos, es lo que os decía Que no sé por qué No tengo ni idea Pero seguramente es por eso, vale Porque estaba usando mod menús Igual ni pongo dinero Ni pongo nivel ni nada de eso Pero Es lo que hay Hay que tener cuidado con los mod menús En sesiones públicas, vale Porque la gente denuncia Porque si, vale Si ven que están dando dinero Pues te denuncian Y una vez estaba dando dinero Y lo que hacían es venir a por mí a matarme Porque sí Porque les gusta Y empezar a insultar En fin, que yo lo entiendo por una parte Pero O sea, no sé que tiene malo regalar dinero a gente Pero bueno Hay gente que no le gusta eso Y bueno, pues nada Me han baneado Como estáis viendo Hasta el 23 de noviembre 23 creo que ponía O 21 de noviembre Pero bueno El hecho es un mes Así que estoy en un mes Sin GTA Online En PC, vale Pero bueno Abriré otra cuenta Me lo compro otra vez Y ya está Ya tendré dos Igual vendo una o lo que sea Y pues nada Eso es todo chicos Comentaros eso Que no es de O sea, que es de PC Tener cuidado a la gente Que tenemos menús Y también tener cuidado A la gente que Descargamos menús gratuitos Vale Los gratuitos te pillan Ellos mismos No hace falta que denuncien Te pillan ellos mismos Porque sí Vale Simplemente te pillan Porque estás usando Mod menú Que lo detecta el sistema Y ya está Pero a cambio Los mod menús de pago Son indetectables En plan que nos pilla Por ejemplo El disturb El explosive Esos no los pillan Pero si la gente denuncia Entonces ellos ven la partida Y pues te castigan Como a mí ahora Que me han puesto un mes Aunque llevaba dos semanas Sin conectarme en esta cuenta Y pues eso Entonces Lo que haré en Twitch Como os decía En el vídeo anterior Lo voy a hacer Con la otra cuenta Vale Estaré pasando Haciendo Bogdans O haciéndolo El save wizard Que compré otra vez Y pues hacer Unas dos cuentas Gratis para alguien Y ya está Vale Lo haré en Twitch Abajo os dejaré El link de mi Twitch El mío O el de mi hermano Es donde estaremos Los dos Haciéndolo Vale Me va a estar ayudando A hacerlo Así que dejaré su Twitch Porque es el que voy a usar Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y tener cuidado Vale Simplemente eso Para el Play 4 No hay problema Porque no hay mod menú Pero para PC Como veis Pues suele pasar Ya era hora Porque tenía la cuenta Super chatada en PC Porque tenía todo En fin Que ya sabéis Como es en PC Que es más fácil Chetar una cuenta Y nada Eso es todo lo que me ha pasado hoy Y pues nada Justo quería entrar Para hacer un directo En Twitch Ahora Con el PC Y estaré por ahí Tirando dinero Y pues ha pasado Lo que ha pasado Así que no lo voy a hacer Al final Y lo haré En PS4 Aunque me costará Un poco más Pero bueno chicos Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao